Hola a todos, en esta manualidad os voy a enseñar a realizar una pulsera de nudos de macrame plano y cadena de strass. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales. 40 cm de hilo de nylon del número 18 de marca La Espiga de color azul y otro trozo de 2 m. Una tira de 15 piedras de cadena de strass, unas tijeras y un mechero. Lo primero que voy a hacer es coger el trozo de 40 cm y lo voy a colocar en este telar que utilizo yo para las pulseras. Voy a agarrarlo aquí abajo y aquí arriba me va a quedar un trozo un poco largo que va a ser luego para hacer el cierre ajustable de la pulsera. Ahora, lo agarro aquí tenso, ahora cojo el de 2 m, lo cojo por los dos extremos y calculo donde está el medio, lo cojo por el medio y voy a ponerlo debajo del otro hilo. De esta forma. Ahora cojo el hilo de la izquierda y lo paso por encima del del medio. Y el de la derecha lo paso por encima, lo meto por debajo y lo saco por el otro lado. Procurando que no se nos mueva, que nos queden los dos extremos más o menos a la misma medida. Apretamos el nudo y ahora hacemos el mismo nudo pero empezando por la derecha. Cojo el hilo de la derecha, cojo el de la izquierda, lo paso por encima, lo paso por debajo y lo saco por el otro lado. Ahora cojo el hilo de la izquierda y haré el mismo nudo. Y ahora el de la derecha, haciendo el mismo nudo, siempre hay que coger primero el de la izquierda y luego el de la derecha para que no os quede plana. Si os queda torcida es que habéis cogido por el lado que no era. Y voy a hacer en total 14 nudos así. Una vez que tengo hechos los 14 nudos, voy a subir para arriba. Lo voy a dejar ahí bien apretados los nudos. Tiro así un poquito para arriba para que queden bien apretados. Y ahora voy a empezar a hacer otro nudo desde la derecha. De la misma manera. Pero antes de cerrar voy a coger la cadena de atrás y voy a meter el primer cristalito por aquí. Y lo dejo ahí metido y lo ato con el hilo. Ahí que quede bien atado. Y ahora voy a hacer otro nudo empezando por la derecha donde está el otro, debajo del primer cristalito aquí. Es el mismo nudo que antes, pero lo voy a dejar atado entre los dos primeros cristalitos. Debajo del primer cristalito ya tengo hechos dos nudos. Ahora voy a hacer otros dos nudos de la misma manera, pero voy a quitar la cadena. O sea, lo voy a hacer solamente en este hilo. Y va a quedar debajo de la cadena. Pongo este por encima de la izquierda, este por encima del otro, lo saco por aquí de la misma manera y quedaría el nudo debajo del segundo cristalito. Y ahora cojo por la derecha, la cadena la quito. Y hago otro nudo. En total dos nudos por debajo del cristalito. Vuelvo a poner la cadena. Ahora voy a hacer un nudo por encima de la cadena, por debajo del segundo cristalito. Cojo el hilo de la izquierda, lo pongo por encima, el de la derecha lo pongo por encima del otro. Lo saco por el otro lado, por debajo de la cadena y el hilo. Y aprieto el nudo debajo del segundo cristalito y aprieto el nudo. Ahora cojo el hilo de la derecha, lo paso el hilo de la izquierda por encima, lo paso por debajo del hilo y de la cadena. Saco por este lado y aprieto el nudo debajo del segundo cristalito. Y ahora voy a hacer otro nudo, pero quitando la cadena y haciéndolo solamente en el hilo del medio. Empezando por la izquierda de la misma forma, hago el nudo debajo del tercer cristalito. Y ahora empezando por la derecha, hago el nudo debajo del cristalito del tercero. Y esto va a ser todo el rato lo mismo. Voy a ir haciendo ahora dos nudos por encima de la cadena, dos nudos por debajo, dos nudos por encima, todo el rato así, hasta que acabe. Y luego sigo explicando lo que hay que hacer. Bien, ya estoy terminando, ya estoy encima del último cristalito, haciendo el nudo, el último nudo. Y ahora voy a hacer otros 14 nudos, igual que al principio, por debajo de la cadena. Una vez que tenemos hechos los 14 nudos, vamos a apretar así un poquito para arriba, que queden bien apretados ahí, juntitos. Y vamos a sacar del telar la pulsera. Ahora voy a coger las tijeras del mechero y voy a cortar estos rabines que me sobran aquí, por los lados. Dejo unos milímetros, cojo el mechero, que me vaya un poco la punta, que quede ahí pegada. Fijaos un poquito con el mechero para que quede más pegada. Y por este lado, este hilo hago lo mismo. Me quemo ahí. Fijaos un poquito, que quede bien pegada y ya no se nos deshace. Bien, ahora vamos a hacer el cierre ajustable. Primero voy a hacer aquí un nudo, a la altura que vosotros queráis. Cuanto más largo que dejéis este hilo de la pulsera al nudo, más podéis abrir luego la pulsera para apuntarla. Si tenéis la mano grande, pues lo dejáis más largo esto. Si la tenéis más pequeña, pues lo podéis dejar más pequeño. Como es ajustable, pues vale para muchos tamaños. Hago los nudos así, más o menos. Quedan en la misma altura. Ahora cojo, corto los que me han sobrado aquí, coge unos milímetros y le doy con el mechero. Voy a cruzar así los hilos de los dos lados. Voy a coger uno de los trozos que nos ha sobrado de antes. Lo cojo por los extremos, mido el medio. Cojo por aquí por el medio y lo coloco debajo de los dos hilos de la pulsera. Y voy a hacer otros nudos de macramé, igual que antes. Este pasaría por aquí encima de estos dos hilos. El de la derecha por encima del otro y por debajo de los dos hilos. Y lo saco por el otro lado. Y hago el primer nudo. El siguiente lo empiezo por la derecha. Cojo el de la izquierda, lo paso por encima, lo saco por aquí. Esto al rato el mismo nudo, ya sabéis. Siempre empezando una vez por la izquierda y otra vez por la derecha. Para que os salga bien. Y voy a hacer unos 10 nudos, aproximadamente. Vosotros haced los que queráis. Es lo mismo. Como más os guste. Una vez que hayamos terminado de hacer los nudos, cogemos la tijera. Cortamos dejando unos milímetros ahí, por los dos lados. Cortamos el mechero, quemamos aquí la puntica y le damos así unos toques con el mechero para que quede bien pegado. Y ya habíamos terminado la pulsera con cera ajustable. Para abrirla y cerrarla, tiramos de los dos lados. Y así nos quedaría nuestra pulsera. Para ponerla, la abrimos así, tirando. Metemos por la mano a la muñeca. Cogemos por los dos nudos, con los dedos, uno con cada mano. Y apretamos por los dedos, así. Y así nos quedaría nuestra pulsera. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.